Bueno, les anuncio que ya estamos poniendo el puesto, pero Alex no ha llegado, que es quien trae mi mercancía. Ay, ahí llegó la combi de los 5 millones de vistas. No, sí, esa combi tiene un chorro de vistas. Este muchachos, les hago el anuncio que va a empezar la venta en breve. Si nos dan chance, déjenme ver dónde viene Alex, que trae verdaderamente más mercancía. Esto nomás es lo que ocupo en el Jeep, pero esto no es nada de lo que mandamos hacer. Y vamos a rematar varias cosas. La ropa anterior va a ser al 50% de descuento, que la trae Alex, por cierto. Y los precios van a ser de remate como esto, a 200 pesos, que cuesta, en México cuesta 800. Y estos a 50 baros para los teporochos. Este es un licor bueno, que miren, con este ya no te emborrachas tanto. Nomás si traes cara de borracho, nomás te queda así. Pero no es tan fuerte. No se quita. Este es como sabor tamarindo, ¿ah? Ah, destilado de caña, sí. Entonces los pones ahí a 50 baros. Los tarros, ¿a cómo van a ser los tarros de chela? Los tarros a 150. Ah, perfecto. Para que echen aquí su cerveza. Pero ahorita vienen las cajas que trae Alex Lora. ¿Cómo no? A ver, déjenle llaman, ¿para dónde viene el güey? No.